dos casi 13 años tuve la oportunidad de mejorar el parma italia y ahí fue con un tironeo este papá como que decía si vamos a jugar al fútbol y mamá que decía nada yo jugaba fucsal y había jugado justo contra el sobrino de crespo que después en ese momento estaba en el parma y bueno justo había tenido un buen partido de 85 dólares y después la familia crespo nos vino a ver al teatro y pasaron las camarinas a saludarnos todo y ahí la tía medio que nos lo propuso y bueno esa semana fue una semana en donde claro que hacemos cómo fue tu amor por vélez desde la cuna mi viejo de chico y nada siempre voy a ser un fanático enfermo del 14 pero no soy un hincha cabeza dura yo puedo ir a la cancha de la river por la cancha de la boca por la cancha de la racing me gusta el fútbol argentino